Viene BAU Radio, el programa de cine y variedades tan necesario como respirar, por esta Tuquisqueya 96.1 FM, un corito no tan sano. Buenas tardes amigos oyentes, mi nombre es Rubén Lamarche, estoy en BAU Radio, el programa que hago junto a Micaela Tolentino. Todos los días estamos a su orden, es una producción en vivo, que se transmite por internet igualmente, y se transmite por todas las redes sociales. En particular en internet estamos en canal4rd.com y en quisqueyafmrd.com. También, de la misma forma, en todos los reductos donde se hace radio interactivo, Radio Garden y Spotify, y estamos también en YouTube y donde quiera que ustedes nos busquen. Estamos en construcción, BAU Media Group está en construcción, próximamente va a estar concentrando todo el contenido radial, visual y editorial que nosotros vamos a tener disponible para todos ustedes, así que estén muy pendientes. Hoy, hoy es el día internacional contra la homofobia y la transfobia, el primer caso documentado en la colonia de Santo Domingo, sobre el entonces llamado Pecado Nefando, que lindo, que lindo nombre, Pecado Nefando, data del siglo XVI. El escándalo se destapó a raíz de un chisme entre marineros, un barbero y un mozo aprendiz. Salvo el jovencito, todos fueron condenados a muerte. El otro caso que causó ciertos revuelos involucró a religiosos del convento de San Francisco, donde ustedes bailan con los bonjes. Una auditoría reveló un mal manejo de fondos, esa auditoría provocó un asesinato, y durante las investigaciones salieron a la luz los amoríos, entre monjes y un esclavo. El compendio de estos casos reposó en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y Carlos Esteban Deive publicó extractos en su obra La Mala Vida, o picaresca, en la colonia de Santo Domingo. Este post lo hizo hace unos años Miguel Pichini. Yo los recogí en mi muro, y está muy interesante. ¿Por qué? Porque para aquellos necios que se hacen a la idea de que la homosexualidad es el mal, el mal moderno, pues no, la homosexualidad siempre ha estado entre nosotros, y siempre ha sido algo totalmente normal. Yo voy a leer otro post, en este caso, de María Valle, una reconocidísima activista, lesbiana, que va a estar aquí, nos va a enorgullecer con su presencia, va a estar aquí próximamente. Y ella dice, Es decir, que ellos me iban a arreglar. Y pongo esta foto de Guardianes de la Democracia RD, porque fue el primer espacio que me hizo sentir segura, aceptada y en familia por exactamente todo lo que soy, sin tener que esconder algo. Hoy, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, te invito a educarte sobre el tema y apoyar a todas las personas a tu alrededor que están lidiando con este abuso, maltrato innecesario, injusto e invisible, normalizado en su día a día, sencillamente por ser diferente a ti. Basta ya, ya la pase con la E de todes. Bueno. BAU apoya a los homosexuales. BAU apoya a... Porque a BAU nada más le queda ser liberal. Esa es la única opción viable para BAU. Ok. Entonces, había, hay otro anuncio, otro anuncio por aquí, déjenme ver. Sí. El Centro León tiene un conversatorio del Día Internacional de los Museos. El martes 18 de mayo, a las cuatro y media de la tarde, celebremos el Día Internacional de los Museos, el futuro de los museos, recuperar e imaginar. A mí me alegra mucho que se abra esta conversación en nuestro país, porque los museos, como están pendientes de revisar su discurso y todo lo que tienen entre manos, como guardianes de la cultura, como parte que salvaguarda ese foco sumamente importante de nuestra cultura y de las culturas. es lo antiguo, lo ancestral, lo, 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 lo más, lo más viejo, lo más importante que hay. Entonces, celebremos el Día Internacional de los Museos, el futuro de los museos, recuperar e imaginar. Talibana Tayana Pimentel, directora general de los Museos de Arte Contemporáneo de Montes Rey, Luis Felipe Rodríguez, gerente adjunto de programas culturales del Centro León, y Sara Germán, curadora en jefe del Centro León, reflexionan sobre este tema a propósito del Día Internacional de los Museos 2021 y las jornadas convocadas por el Consejo Internacional de los Museos. Esto está muy interesante. Eso es el martes 18 de mayo a las cuatro y media de la tarde. Eso está muy bien, eso está muy bien. Bien, entonces, vamos a continuar con el discurrir del programa. Hoy tenemos una agenda bastante apretada. Sin embargo, ellos no han llegado. Vamos a ver una musiquita y luego seguimos con Vaho Radio. Estás oyendo Vaho Radio, el programa de radio de Vaho.com.do y de la Fundación Vaho para la Cultura. Vecina y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquisquella 96.1 FM. Un corito no tan sano. Sí, buenas. Estamos en Vaho Radio. Yo estoy recibiendo en este momento una llamada de alguien que trabaja para un cementerio. Sí, esa era una persona que trabaja para un cementerio. Me está llamando insistentemente. Gracias. Me está llamando insistentemente para ver si yo quiero un plot, un lote. Pero ella me llama, ella no tiene suerte, porque ella me llama a las horas más extrañas del mundo. O sea, ella me llama a esta hora, a las cinco en punto de la tarde, justo cuando, a las cinco y media, a las cinco y media, porque yo tenía, hubo un problema a propósito, le pedimos excusas al público porque tuvimos un problema técnico con internet y todo eso. Y hubo un problemita aquí, un problema. Es la primera vez de todos estos meses. Me parece que vamos bastante bien en términos de promedio. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, que vamos, vamos bastante bien. Entonces, yo decía que esta señora me llama ahora y me dice, Don Rubén, y yo, pero, pero, yo no le dije nada, yo le cerré, porque yo tengo ya el micrófono abierto, Elvis me está mirando, como, ¿qué es lo que tú estás haciendo, viejo? Tú estás loco. Además que es como un insultante, que es como que, déjame aprovechar que él está vivo. ¿Verdad? Porque, es como que, te están diciendo, como insistiendo, porque usted me insiste tanto. Usted me puede llamar cada seis meses, o sea, me queda tiempo. No, ya yo le he dicho, ya yo le he expresado, mi deseo de, de no morirme, por ahora. Claro. Ella, ella trata de ser bastante diplomática, con las personas, o sea, que, ella me dice, sí, yo lo sé, pero hay que hacer, hay que hacer aprestos, ¿entiendes? Sí, pero, ya usted tiene 50 años. ¿Entiendes? Como que, usted me llama toda la semana, porque usted cree que yo tengo tanta prisa, con comprar el asunto. Sí. O llama, es mejor vendérselo a un joven. Sí. ¿Entiendes? Como que, ah, yo no estoy pensando en eso, lo voy a comprar de ahora. Tremendo deal, porque de aquí a que te muera la inflación, tú te ahorraste un dinero, si tú compras, si tú compras en la tumba, a los 25 años, tú ves. A mí se me hace, a mí se me hace que, que es como cueta arriba eso de, o sea, que eso no, es que no está, para una generación de aquí, incluyendo la mía, la mía, eso yo no sé si funcionará para los millennials, si funcionará para otras generaciones posteriores a mí, pero para la mía no funciona, ¿entiendes? Para la mía no funciona, para la mía es la improvisación. Claro. La improvisación, de que se murió, que, no, y que yo no voy a saber que, yo, yo lo sabré, pero no voy a poder hacer nada al respecto, entonces, yo eso se lo dejo a mis hijos, a mis hijos, sí, que, que bastante jodido estoy yo con ellos ahora. Que carguen con el muerto un día. Que carguen con el muerto, mano, o sea. Claro. Pero, tú sabes que, esa persona, yo siento empatía, por ese tipo de, o sea, imagínate, mi amor, ¿y qué tú haces? Oye, soy vendedora, ¿y de qué? Bueno, eh, sí, sí, sí. Vienen raíces. Sí, sí, sí. Vienen raíces muy particulares. Vienen raíces bastante reducidas. Muy particulares, porque son, para, para un uso muy. Yo soy vendedora del cementerio. Oh, ok. Tú te imaginas, tú levantándote una muchacha. No, yo me estoy imaginando el anuncio en Tinder. Ya. ¿De qué? ¿De qué? Bien. Vendedora del cementerio. Mira, Guillermo, vamos a lo importante. Señores, Guillermo, Enrique Pérez Germán está aquí con nosotros para compartir una serie, la sinopsis, claro, no son las charlas, la sinopsis de una serie de charlas que él va a dar en, en, ¿a dónde va a ser? Bueno. Sí. Ok. Zombie, zombie talks. Ok. Ajá. Bueno, lo que pasa es, eh, estas son una serie de, de capacitaciones, charlas, eh, exposiciones. Sí. Sí. Que, que, que yo preparo y doy cada cierto tiempo, las he dado en diferentes foros, la di en Canes Dominicana, en ADEC, en su momento, y en estos días, como que luego de que se ha aflojado un poco el tema de la pandemia y todo eso, decidí como, concha, le déjame reactivarme un poco, con el tema formativo, y entonces, eh, por casualidad, eh, surgió este tema de, eh, Liquid Academy, que es una, eh, una iniciativa muy, muy buena, de parte de un equipo de trabajo, de un equipo de una empresa publicitaria, para formar a profesionales, eh, del área, del área de marketing digital y todo eso, y hubo un acercamiento, y, y entonces, voy a impartir, eh, la primera, de hasta ahora, dos, eh, charlas que tenemos planificadas, y la primera exposición es esa, el Copywriter Zombie. Sí. Y la vamos a dar en Liquid Academy. ahorita, sí. va a venir alguien de allá, para explicar un poco de lo que ellos hacen. Sí, no, no. Yo puedo hablar de la, confiamos en eso. Sí. Pero yo, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Ajá. ¿Qué es el Copywriter Zombie? Bueno. Esa es la pregunta mandatoria, tú crees que se desprende todo. No, y fíjate que cuando hablé con el equipo, eh, digital de allá, de la academia, me hicieron la pregunta también, porque ellos estaban pensando que, como que el Copywriter Zombie, es como, este pobre individuo, que es como un zombie, que trabaja en, en el área creativa, el pobre escritor, eh, pero una de las cosas chulas de la escritura, como tú bien sabes, es la posibilidad de ser ambiguo. Sí. Es la única forma de arte que permite la ambigüedad. Si tú eres fotógrafo, director de arte, tú estás viendo la imagen, ¿tú entiendes? Exacto, no hay ambigüedad posible. Exactamente. Entonces, la idea de esta, de esta charla, que viene de, de, aprendizajes, eh, que he tenido, eh, en el tema de la escritura creativa, eh, radica en que, desde hace 25 años, que empecé en publicidad, siempre estoy escuchando, que el copywriting está muerto. Sí. Que la gente no lee. Sí. Que no se puede escribir. Sí. Que allá es, sin embargo, cada vez, eso, ajá. Es como, es como el argumento de, 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 de que el existencialismo argumenta mucho, que tiene 5.000 páginas. Ajá. Tú me entiendes. O sea, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Sin embargo, lo que noto cada vez más, es, que, escribir, y, se hace cada vez más prevalente. Y ahora mismo, eh, la gente está escribiendo, en volumen, más que nunca. Tú tienes, más gente escribiendo, que, jamás en la historia. Exacto. Porque la gente postea todos los días lo que hacen, las redes sociales. Sí. Y lo escribe de una forma u otra. Hay que escribir de un caption hasta un tweet. O sea, lo que, lo que se, se mantiene evolucionando. Entonces, como escribir, no muere. Es como un zombie. Lo que ha cambiado, es, lo que, sí. Esto del copywriter zombie, es, que en verdad, es como un zombie. No muere. Por más que dicen que, que lo están matando, Y, por más que tú le, sí. le da golpe, él no muere. El craft no muere. No muere. Y, y eso, ese es el tema. Yo creo que lo que ha cambiado, eh, profundamente, es la calidad de lo que se escribe. Uh-huh. Y, sobre todo, el pensamiento que hay detrás, de, de cada, de cada máxima, de cada locución, de cada, eh, de cada frase. Sí. El proceso de pensamiento es lo que ha cambiado, lo que se ha acelerado mucho. Y, sobre todo, ante la ausencia, de, de, un cuerpo filosófico, eh, sin que eso nos aleje del, 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 del tema. Tú me entiendes. Sin, sin, sin un cuerpo filosófico que nos, que nos aterrice, que ponga a todo el mundo en, eh, on the right track, en el camino correcto para pensar, para, para ayudar a descodificar los temas, y para explicarnos el universo, para explicarnos todas las cosas, para hablar con nosotros mismos. Sí. No, tú sabes que eso, eh, tú no eres la única, eh, persona que, que eres de ese parecer. Yo creo, que, en cierta forma, es, eh, eso es cierto, de eso, también motiva, en gran parte, que estemos haciendo esto. Pero también hay un tema de, de cantidad. Uh-huh. Como hay tanta cantidad, Uh-huh. Es difícil que haya, o sea, se diluye la calidad. ¿Entiendes? para encontrar algo bueno. Exacto. Es difícil, porque hay un bombardeo demasiado grande. No, por ejemplo, por ejemplo, en la época en que no estaba el internet, Ajá. Tú nada más contabas con los periódicos, revistas. Correcto. Periódicos y revistas, ¿verdad? Las revistas eran, a los sumos semanales, pero eran revistas. Uh-huh. Eh, tú tenías los libros, tenías, eh, la memoria, las radios, ¿verdad? No, pero en ese mundo, en el mundo editorial. Claro, ah, editorial, Tú me entiendes, tú tenías ese reducto ahí, esos productos. En las radios, tú tenías las radios. Ajá. En la televisión, la televisión, y el cine, bueno, ya era el cine, el cine es el cine. Ahora tenemos la internet, y dentro del internet, hay de todo eso, y más. Uh-huh. Aparte de eso, están los tweets, aparte de eso, están los TikToks, los, ¿tú me entiendes? El mundo es más mundo hoy. Claro. Por cuanto nosotros sabemos qué está haciendo Filantrico, que era mi vecinito, cuando teníamos, eh, nueve, diez, doce años, y hoy está en Australia, porque Filantrico es, eh, gerente de ventas de una línea aérea. Tú me entiendes. Uh-huh. O sea, y tú dices, guau, eh, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está, dónde está todo generalmente? ¿Dónde está el encanto? Uh-huh. Por ejemplo, de ir, esa escena, esa escena que tú ves en el cielo protector, cuando llegan a África, eh, los esposos, que eran John Malkovich y, y Deborah Winger, y llegan acompañados del, del, del amigo, y, donde, donde él le dice, eh, no, porque yo pienso volver a casa, no, porque yo soy un viajero, y le dice, le dice el tipo, no, tú no eres un viajero, tú eres un turista, porque un turista piensa en volver a su casa. Uh-huh. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ellos están ahí maravillados ante ese golpe visual porque nunca han ido, pero nunca han ido genuinamente, su memoria se termina ahí y comienza otra vez a partir de ese viaje. Uh-huh. Ya no, ya, tú, tú tienes internet donde tú pones Australia, donde tú pones cualquier, cualquier, cualquier destino turístico y donde hay mil, mil cosas. Claro. Tú sabes también que hay un tema, y a medida que surgen medios y técnicas y touch points diferentes, como que se crea una cultura de las tácticas. Ajá. Escribir bien en Instagram que la primera frase tenga tal cosa. Inclusive, tú puedes ver cosas que me parecen muy curiosas de métodos de mercadeo, palabras poderosas. Entonces, te ponen una lista. Usa estas palabras, pero si ya son parte de una lista, no son poderosas nada. O sea, la palabra en sí no tiene poder. Es como... Como tú las utilices, como tú las articules. como... Entonces, también, tú notas, ahí mucho, el caso del papel del escritor durante el... O sea, lo que interpretan las demás entidades del proceso, de cuál es el papel, tú te das cuenta muchas veces que dicen, necesitamos un redactor, creen que es un corrector de estilo, lo que necesitas. ¿Entiendes? O no alguien que exprese ideas. Pero ya yo te mandé lo que yo quiero que diga. Entonces, dale forma. ¿Entiendes? Entonces, por eso tú escuchas nueve de diez anuncios, mientras más cosas envíen, más chances tiene de ganar. Y tú lo escuchas una y otra vez. Entonces, sí, porque es eso. Yo quiero... ¿Tú entiendes? Como que... Entonces, por eso también esto es un poco más amplio, no es solamente dedicado a redactores del área publicitaria, sino a todo el que quiera entender un poquito mejor cómo poder plasmar con una herramienta tan básica como veintisiete caracteres lo que tú estás sintiendo y que el otro lo sienta igual. O despertar una reacción en las personas con lo que tú describes. Es como lo que tú decías del viajero. Me acuerdo una cita de Capote cuando le preguntaban de un libro y él dice That's not writing, that's typing. Entonces, sí, se redacta mucho pero se escribe poco. Sí. ¿Entiendes? Entonces, y también, ya que todo el mundo de una manera u otra es su propio broadcast y su propio medio ayuda un poquito como esto no son tácticas sino que son aprendizajes que pueden ayudar a las personas a ser más productivos escribiendo también. A ser más productivo. Eso a mí me interesa. A mí me interesa. No procrastinar tanto. Sí. Tú sabes que es el mal el mal de uno se queda mirando el techo y uno encuentra muchachos divertidísimos cada crack. Y la motivación porque imagínate si eso es un proyecto tuyo. Imagínate tú encontrar cómo hacer a menos la nueva taza de de la nueva taza de un préstamo ¿Entiendes? O el cementerio volviendo al ejemplo de ahorita haz un brochure del cementerio para los clientes que sea motivador. Exacto. Ok. Sí. Bien. Este es el target y se necesita el jueves. Entonces, ok. Sí. Entonces, tú sabes todavía más difícil como imagínate. Es una pela. Es una pela. Mira, Guillermo Enrique bienvenido a BAU otra vez de tu casa viejo. A mí me gusta mucho tenerte aquí porque tú me das esperanza con tu buen humor y todo eso. Yo no te imagino a ti triste ni nada de eso. Ahí hay una persona ¿eh? Ahí hay alguien que... ¿Esa es? Bueno, esperemos que sí. Esa es yo creo que... Esa es, sí. Bueno, vamos a ir una musiquita y luego seguimos con más de Guillermo Enrique Pérez Germán y su invitada porque él trajo una invitada. Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? Entonces, vamos mientras tanto a escuchar a Ornette Coleman y a Charlie Hadden. Oigan qué dupla, oigan qué dupla más maravillosa. Ornette Coleman y Charlie Hadden. Entonces, los vamos a escuchar y luego seguimos con más de Bao Radio. Estás oyendo Bao Radio. El programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Vecina y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquizqueya 96.1 FM. Un colito no tan sano. Señores, miren, hay una película que no se me olvide, ¿verdad? Que no se me olvide. Producida por Alfonso Cuarón que está en Netflix. La película se llama El discípulo. Es una película india muy especial porque es la primera vez que yo he visto que el cine, el cine occidental, ¿no? El cine occidental aborda el tema de la música clásica india con todo lo que ello implica y la idea de dedicar su vida a la música y es logrando una historia no solamente conmovedora, no solamente sumamente interesante en términos de lo que es la estructuración de la música históricamente y actualmente sino que es una película a todas luces muy interesante. A mí lo extraño lo extraño del caso es que me parece que Alfonso Cuarón es como él es como el animal raro ahí. Tú me entiendes. Pero eso habla bien de él. Habla bien de él porque él está dispuesto a ponerse en esa posición. El discípulo en Netflix Dicho esto yo le entrego las riendas de este programa al al muy experto Guillermo Enrique Pérez Hermano Eso suena bien suena bien a Guillermo Enrique Pérez Hermano Siempre me dice Sí, porque es como fácil de recordar como que ¿Eh? Bueno Primer Guillermo que es como Guillermo No, gracias, gracias A mí a mí hubo una época de mi vida en que guíyese Ah, claro Sí, guíyese de gravedad guíyese de tú me entiendes Y hubo una época que hasta 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 Guillermo se usaba Sí, Guillermo Sí, Guillermo era como que una forma de sí, guíyate Estoy aquí, Guillermo Yo estoy aquí No, no pero yo Yo no sabía Bueno, mira llegó Rosalina de allá de Liquid Academy Rosalina ¿Qué? Peña Preséntese Preséntese usted misma Hola, buenas tardes Rosalina Peña de aquí de Liquid Academy y de Liquid también Yo fui la que contacté a Guillermo como él mencionaba ahorita para pedirle que que nos trajera una charla Bueno, él había tenido acercamiento me acuerdo que la única persona que se ha acercado directamente a mí para decirme Mira, yo estoy dispuesto fue Guillermo y yo dije Chulísimo ahora mismo ¿Qué es lo que tú tienes? Vamos a hacerlo Entonces ya ahí cuando estuvimos conversando él me habló de Copywriting Zombie que es lo que tenemos pautado para este 27 de mayo y y nada yo estoy bastante entusiasmada con esto yo sé que que prometen y para contarles un poco de lo que es Liquid Academy Exacto Sí Es una iniciativa de la agencia Liquid Liquid es una agencia publicitaria dominicana y vimos las hemos visto hace unos años la sed de muchos de nuestros colaboradores de formarse de aprender de otras cosas que no es lo que ven en la universidad necesariamente y entonces a partir de ahí fue que dijimos vamos a hacerlo vamos a hacer formación vamos a hacer charlas talleres lo que haga falta para satisfacer esa sed no solo para colaboradores de Liquid sino para todo el mercado dominicano o sea toda la industria publicitaria que se pueda beneficiar de este tipo de contenido empezamos en noviembre dos mil veinte y continuamos hasta ahora en el mismo formato full online por situaciones que todos conocemos pero la verdad es que nos ha funcionado bastante bien porque la virtualidad que como hablábamos ahorita nos permite llegar a todas partes cualquier persona que tenga internet puede acceder a nuestro contenido y queremos nada seguir creciendo queremos pasarnos el año entero cada vez haciendo más cosas más charlas de todo tipo de temas nosotros nos preocupamos mucho porque las personas que participen que provean charlas sean verdaderos expertos en su área nos curamos bastante a quien invitamos para asegurar que lo que ofrecemos sea de calidad pite que sabía hablar claro yo estoy pensando que hacemos tú y yo exacto vamos a vender cosas del cementerio somos más creíbles que la vendedora hablando de zombie claro hazme caso si mira y de quien es zombie de liquid academy bueno mío ajá felicidades gracias yo soy la que estoy liderando esa iniciativa junto al equipo de liquid claro está liquid Juan Rafael Fabián y Oliver Domínguez y Guilla Ser Mármol es el gerente general entonces ellos son como mi backup digamos pero liquid academy está bajo mi bajo tu mando bajo mi mando tú sabes como que hablan los jóvenes ahora soy el dueño del proyecto el proyecto claro ajá son cosas como que yo la oigo y me quedo como ah mira el dueño del proyecto tú sabes que ya no ya todas las posiciones tienen importancia tú sabes eso ya todo ministro antes era secretario yo soy el secretario no pero el grupo es secretario tú tienes que ser ministro entonces como que el lenguaje se ha ido puliendo hasta ese punto donde dueños claro pero eso eso genera empoderamiento claro esa es otra palabra clave ahora mira yo estaba hablando empoderamiento ok si tú superas yo nunca yo nunca he sentido empoderamiento exactamente esa vaina es una de las cosas que me tú sabes yo quisiera sentir empoderamiento o sea el otro día yo estaba un surge una ola que viene y me empodera o sea yo nunca cuando tú puedes decir que algo es tuyo y de nadie más está empoderado ajá es que no porque sabes que el otro día estaba hablando con un amigo que lamentablemente lo pusieron en fase mientras estaba todo este tema y entonces estábamos hablando y me dice hay un tema generacional porque nunca me habían votado de un trabajo con tanta elegancia o me habían me habían hecho sentir tan importante mientras me están votando entonces tú dices no porque estimado colaborador yo prefiero que me digan empleado y no me voten a que me digan estimado colaborador en fase entonces tú sabes como dicen algunos escritores el weaponizing del lenguaje el weaponizing del lenguaje es una de las cosas que más afecta la gestión de la escritura y del copywriting porque las palabras son finitas y cuando tú una palabra la por ejemplo te voy a poner un ejemplo aquí un banco no puede decir sólido pero lo decía al día de hoy no puede pero después de aquello no puede ya entonces esa palabra se fue asesinado es como ponerle Adolfo o Judas a un niño sí precisamente tú entiendes pero déjame decirlo déjame decirlo porque yo siempre quise poner Adolfo Judas a un niño Manuel Adolfo mira como dice mi papá apóntalo tú aquí había un creativo un artista ¿sabes? del mundo del teatro también creativo que le ponían un nombre bueno era célebre por eso yo te voy a dejar que tú lo invertí ok porque yo no lo voy a decir aquí no voy a decir discreto pero son sorprendentes los nombres son sorprendentes muy sorprendentes y tú vas a hablar de eso en la charla no, no, no no voy a hablar de eso pero ahorita cuando estemos fuera del aire te digo el nombre ¿cuáles son los puntos más importantes de tu charla? dame como un insight como una ¿tú me entiendes? bueno tu charla tú no la puedes dar aquí o sea que no no yo te diría que sí sí eh cómo entender o descubrir tu propia voz para redactar todos tenemos creatividad lo que hay que minarla descubrirla y al final lo que destaca a un creativo o a un comunicador es su propia voz entonces es encontrar tu propia voz escribiendo lograr que lo que tú sientes o quiere que el otro sienta con lo que tú escribas se transmita en lo que tú estás escribiendo eh y que escribir no es redactar puede escribir es verbalizar eh ¿entiendes? puede ser eh que el que el redactor haga su trabajo sin que haya nada escrito en un en una pieza y tú sabes que muchas veces hemos hablado de eso tú y yo el el tú y yo sí del aquí mismo las tres veces que he venido del poco uso del lenguaje fílmico por ejemplo ajá que todo lo dice show don't tell es como show and tell claro la clásica escena del cine de aquí tú sabes que se ha ido superando eso gracias a Dios ay amiga pero usted no está fácil entonces tú puedes resolver eso con una toma de que la chica llega y se ve lo que tú estás diciendo por eso hay que escribirlo sí que ¿entiendes? eso hay que escribirlo también correcto correcto entonces es el entendimiento de que escribir es eso tú sabes pensar eh expresar eh no redactar lo que amiga usted no está fácil eh mostrar que la amiga no está fácil exactamente decirlo en de otra manera ayer vi un ejemplo muy bueno que en un chat que me dijo en mi amigo Miguel Yarul de Billy Wilder él estaba viendo una película de Billy Wilder y decía mira que fino y era alguien eh estaba hablando con una chica y decía eh lo voy a buscar hablen de otra cosa en lo que lo busco porque es un ejemplo muy bueno ¿qué ¿qué espera Liquid de esta pandemia verdad que nos ha que a todos nos ha afectado en mayor y en menor medida eh por ejemplo VAO comenzó eh en noviembre también eh ¿cómo ha sido la reacción? ¿qué espera? ¿qué le da ¿qué le da la reacción del público a esperar a a Liquid de a Liquid Academy de de esta nueva gestión? eh bueno con la pandemia nosotros yo pensaba en un principio enfocarme en eh eventos presenciales que esa fuera la meta que en un momento eso fuera lo más interesante pero yo creo que el fuerte no solo por la pandemia sino por los tiempos eh a futuro cercano vamos a seguir eh de manera virtual porque nos sentimos más cerca nosotros podemos eh hacer charlas y no tenemos que poner a todo el mundo en un mismo sitio físico que eso puede ser retador entonces eh la pandemia nos ha obligado pero le hemos visto muchos beneficios a hacerlo de esta manera también económicos sí pero eh o sea menos costos para ustedes sí ¿verdad? ¿eh? ah que me acerque sí ¿cómo se dice en francés mi hermana tiene un lápiz amarillo ¿cómo se dice? dice mazog a un crayón ¿cómo se dice? mi hermano tiene una novia encantadora monfrera una copine charmer ¿y cómo se dice? me gustaría ser mi hermano de la película Sabrina Billy Wyder ¿entiendes? o sea eso no es amiga usted está acabando ¿entiendes? sí o sea que hay mucha esperanza sí sí es así usted me acordé de ti mirando eso porque es Billy Wyler sí qué bien ahora la voy a ver otra vez yo no la he visto la que la buscaré Sabrina la de Billy Wyler tiene que verla sí porque hay otra de Sidney Pollack que es más reciente correcto que esa no vale la pena entonces sígueme diciendo entonces esperamos hacer cada vez más charlas como no tenemos que planificar para eventos presenciales con tanta frecuencia pues podemos hacer más podemos hacer hasta simultáneas y a futuro pensamos tener mucho contenido on demand ahora mismo estamos dejando las charlas grabadas para que las personas las puedan ver de manera grabada es prácticamente igual solo que se pierde a lo mejor de esa interacción del final de hacer preguntas pero tú tienes todo el contenido del charlista ahí entonces estamos preparando un portafolio para luego tener contenido full on demand y hacer una plataforma de suscripción para que las personas puedan pagar algo fijo bien reducido y tengan acceso a todo lo que tengamos ahí on demand ok tú debes pensar en qué charla tú puedes dar ahí Rubén sí ok ¿cómo empoderarse? podemos hablar de cine podemos hablar de música claro ¿cómo empoderarse? empoderarse ajá ¿cómo empoderarse para saber que usted no tiene ningún poder? descubrir mi empoderamiento lo hablamos que Rubén fue editor de la revista Creativity esos son fases olvidadas por él ¿por él? ¿por qué? por mí yo me acuerdo perfectamente de eso lo que pasa es que nadie se acuerda nadie le da importancia que no la tiene realmente eso está muy sobrevalorado pero fue un bonito mira eso pudiera ser pudiera ser de cómo una vida puede ser sobrevalorada de cómo la creatividad puede ser sobrevalorada yo creo que no sería bueno no sería bueno dar eso precisamente en Liquid Academy claro exacto entonces nada vamos a ir musiquita ahora yo estoy entre Falls Wichita ¿verdad? So Falls Wichita Wichita Falls Pat Metheny y Lion Mace y Ozark yo me voy por Ozark bueno vamos con lo nuevo ¿eh? con lo nuevo es del 1981 bueno pero a Soul Wichita es de los 76 ¿no? sí sí bueno sí ok vámonos con lo nuevo de Pat Metheny hoy hoy este programa está hoy está pasando algo está pasando algo con los atros que están desalineados están desacotejados los atros están jodidos hoy vámonos con Pat Metheny y Lion Mace a huir Ozark cuando sale el sol en la mañana está Crisón siempre en mi casa y se despierta la esperanza alimentando el corazón llegan todos a la mesa aquí siempre es una fiesta el cariño de mi gente que nos llena de sabor nos reunimos con Crisón nos reunimos todos con Crisón estás oyendo VAO Radio el programa de radio de VAO.com.do y de la fundación VAO para la cultura medicina y variedades tan necesarios como respirar por esta tuquisqueya 96.1 FM un colito no tan sano no, yo no vi no, eso da pena de verdad y aquí vino aquí vino Toto y cuándo fue eso eso fue hace como dos años la versión que toca en boda que vino con un cantante que el tipo no puede cantar hicieron unos videos desde el público la gente subió los videos de que miren miren vean que verdad fue penoso el tipo cantando África pero pero ustedes no vieron eso yo sigo ese tipo de cosas porque yo sigo ese tipo de situaciones porque siempre tengo la frustración de no poder ver en vivo nada que me guste excepto las bandas de los amigos o artista local es bueno a mi me parece que hay algo más profundo en eso hay un monstruo más arraigado dentro de ti que es que es el que te motiva verdaderamente ajá si ah mira tu hay un hay un conductor de programa de farándula en ti que vive en ti José Jast si coño no hay un Carlos Batista mato ay no un perejito muy poco interés en la farada muy poco interés en la farada no es lo que se ha traslucido aquí que bueno si bueno ok uno nunca sabe bueno si si mira yo te iba a preguntar que otros que otros chalistas hay en en el en el staff en el en la oferta de Liquid Academy y bueno ya hay otra pregunta que va en 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 la onda de por qué por tantos años Liquid Academy eh o sea que no no que por qué Liquid Academy no era lanzado sino por qué durante tantos años bueno Guillermo si yo me pongo a calcular la ausencia de capacitación aquí en términos publicitarios de cuándo de cuándo viene eso viene de de mira yo creo que que hay momentos o sea que viene que viene a su a suplir una necesidad tú me entiendes latente que está ahí y no o sea no podemos decir que no hay correcto tenemos la escuela de chabón tenemos las las mismas universidades no no en esos términos no no claro pero que te puedo decir de lo que no había antes o sea por qué tú no había nacido antes de que naciste como ese fue el momento en que este fue el momento en que identificamos la necesidad identificamos que lo podíamos hacer y lo estamos haciendo para contarte de los charlizas te puedo mencionar los que hemos tenido nosotros le damos participación a empleados de liquid que sean que que tienen muchas capacidades y hacen muchas charlas con ellos pero así de renombre fuera de liquid en este año en 2021 tuvimos a Soraya Pina que seguro la conocen también ese fue muy bueno mi prima mía sí sí mi prima tuvimos luego a Franz García con otra charla sobre escritura chulísima también y el mes pasado tuvimos a Iván Valdés que es cofundador de Pedidos Ya sobre e-commerce y ahora a Guillermo entonces los otros no te lo voy a decir porque lo vamos lanzando todos estrellas ahí de este chiste y lo bueno es que no son de esta generación son de la anterior pasada bueno Iván es bastante joven no Iván sí Iván sí pero nosotros somos unos viejos sí 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 que conste que yo no opine sobre eso pero que quede claro que fue Guillermo que dijo eso en el caso de Iván de Franz García y tú son los únicos dos que están chochando de que escribiendo el libro de que escribiendo el libro de cuento Iván bueno que dicho sea de paso encontré el tema de mi próximo libro ya sí que tenía como una cinco o seis ideas y lo más difícil es elegir cuál es la que voy a perseguir pero el otro día en una junta con unos amigos alguien habló de algo y hizo una historia y dije ahí ya encontré mi próximo libro ¿cuál es? no, no cuando yo cuando lo tenga avanzado te prometo que te lo voy a enseñar pero Guillermo pero vamos a hablar un poco de la próxima charla que aunque no tenemos pero no, no, no pero perdón pero o sea explícame 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 esto ahí y este tipo o sea yo encontré la idea de mi próximo libro y todo el mundo vamos no se la voy a decir o sea ¿qué vaina es? o sea me salí de guión me hablé con ti o sea me salí de guión como bueno porque todavía mi libro está reciente el actual pero pero que me da alegría el el haberlo encontrado ¿entiendes? haber encontrado el tema eso era lo que tú querías compartir que estaba emocionado que por fin sí porque es la misma alegría yo la conozco lo conozco el sentimiento es la misma alegría como cuando tú tú tienes un dolor de barriga y tú llegas a tu casa ese mismo sentimiento un alivio una cosa que te que tú tú dices wow claro porque mira y tú te quitas los tenis y todo y te quitas la ropa en la sala te quitas la ropa en la sala regodeándote ante la perspectiva de esa de ese monumento que va a ocurrir ahora cuando tú vayas al baño yo pensé que te iba a decir que es lo que tú sientes cuando uno se empodera pero ya no no mira que chulo que tú mencionas eso del alivio yo acabo de leer un libro que me gustó mucho en una parte es una novela de familiar y temas bastante fuertes pero hay una parte de romance entonces la protagonista cuenta eso es familiar también sí claro la protagonista cuenta lo que ella sentía cuando ella veía al que fue luego su esposo y desde que lo conocía ella decía que esa sensación ella primero no le podía dar nombre y no era emoción ella decía no es amor no es amor a primera vista no es euforia y luego de que pasara un tiempo con él fue que ella le pudo poner nombre y ella dijo esa sensación es gracias a Dios es alivio cuando ella lo ve y ella dice que ella lo sigue sintiendo aun estando casada si se van a juntar por ejemplo en un sitio y hay una multitud y de repente ella lo ve y eso es lo que ella siente cuando lo ve cuando se dice wow que bonito que sea esa la sensación eso es un insight muy femenino muy femenino yo hablaba de algo más visceral si yo sé yo sé de que hablábamos pero para darle tú no dirías thank god tú sabes en ese sentido tú dirías el diablo entonces dirías mierda se jodió esta madre que descenso exacto ay Dios yo traté yo traté de cambiar el tema pero no pude no no tú sabes porque tú sabes que siempre ese tipo de me ha llamado siempre la atención que en la capacidad tú sabes que mi equipo siempre ha sido mixto yo siempre trato de que por lo menos la mitad sean mujeres porque cuando estaba subiendo me di cuenta de lo que pasaba con las ideas cuando era un equipo solamente de hombre tenías una visión mucho más limitada de la cosa menos imaginativa y también tú aprendes a pensar de diferentes formas tus ideas son mejores cuando tienes un equipo integrado y diverso exacto mucho más diverso entonces me llama la atención porque oye en ese tipo de situaciones las mujeres eligen en base a ver todo lo malo primero entonces después de que ven todo lo malo que tiene un hombre y dice pero sabes que no me molesta hay que tú tienes chance mientras que los hombres ven puede ver una cosa que le interesa y se olvida de todas las otras exacto hasta que después empieza a darse cuenta ah pero después que viene la sorpresa claro ah pero pero no es que ninguna sorpresa que tú estabas con una visión de túnel en lo que tú querías ver exacto entiendes exacto como debe de ser exactamente entonces mientras que tú tú sabes quizás crecer con una mamá soltera en un tiempo me dio también esa perspectiva porque yo veía a los pretendientes sí este tipo no está viendo que yo estoy aquí él no ve cuánto yo como él está él está aquí tú sabes muy chilling pero yo no me imagino a este tipo llevándome a mí a la pizzería verdad está interiorizando exactamente él como que no ha caído es verdad tú sabes pero porque él estaba enfocado tenía su visión de túnel mientras que mi mamá yo veía que empezaba a hacer una un checklist eso me acuerda un día que Freddy Enrique había un amigo boricua de mi primo que estaba ahí que estudiaba odontología los dos y mi primo lo llegó a comer y dice Freddy y dice Freddy que era un muchacho bastante jartón y le dice a Freddy Enrique usted sabe cuánto cuesta todo eso que usted está comiendo en un restaurante o sea ya tú sabes ya tú sabes la cara que puso mi abuela todo el mundo oye tú sabes que hablando de libros y novelas y cuentos y casi nunca hablo de literatura no me gusta ¿por qué? no sé a mí me divierte claro pero que hay cosas sobre todo hablar mal de los escritores porque yo soy uno tú me entiendes sí he visto las cosas que tú escribes muy interesante que para un escritor respetarse tiene que en cierta forma tener como ciertas fallas fundamentales sí es así tú sabes sí es así eso es así un escritor ¿qué es un cosa? sí eso eso es estereotipo uno los ve una y otra vez tú sabes me dicen Guillermo por ese tipo es insoportable ese tipo es director de arte entonces tú tienes que entender que él es así ese es su trabajo dentro dentro de su job description claro está a encontrarse todo mal y quererlo poner más bonito eso es parte de su tú entiendes entonces eso pasa también con los escritores yo no me imagino un buen redactor que sea alguien con un feeling como de todo motivational speaker sí yo me lo imagino como motivational speaker pero como el motivational speaker que hacía el Chris Farley sí Chris Farley tú sabes que es algo que sale prevalente y le voy a dar un pequeño spoiler yo toco muchos aspectos de la escritura de comedia para aprender el craft de copywriting porque el cómico sobre todo el cómico de stand up no solo tiene que escribir su material él lo pone a prueba ante un ante un público se da cuenta que funciona que no el delivery como debe ser el orden de las palabras como el delivery correcto puede hacer que una frase tenga impacto o punch o entiendes y ahora que tú mencionas a Chris Farley claro Chris Farley era un genio en ese aspecto o sea el tipo o como digamos todo lo la comedia física también correcto pero la manera por ejemplo el sketch de él de los Chippendales para mí de los mejores sketch en la historia de Saturday Night Live no sé si tú lo recuerdas que eran él y Patrick Swayze pero la dos o tres gestos que él hizo ahí y claro él escribió ese sketch sí él escribió ese sketch junto con los escritores eso es gold sí ¿tú entiendes? y esas son de las cosas que yo entiendo que faltan un poco creo que se está escribiendo muchas cosas sin sentido del timing tú sabes el otro día te voy a enseñar un voice yo lo que creo del cómico del cómico en general es que el cómico no tiene sentido la tragedia por eso es tanto cómico mediocre ah claro el cómico no tiene sentido lo trágico yo te voy a enseñar un voice note de mis hijas pequeñas o escuchando un comercial de radio en el carro preguntándome a mí que por qué esos comerciales siempre son tan tontos de esa marca pero por qué siempre son tan tontos mi hija tiene ocho años porque eso está súper estúpido ok y se supone que está dirigido para persuadir a personas adultas exacto pero que eso está súper estúpido ¿quién le habla así a la mamá? ¿qué adulto le dice así de que mami hice esto por ti porque no sé qué cosa entonces oye mala escritura por razones no de incompetencia sino de de lo que hablábamos ahorita de los roles de la ¿entiendes? escríbeme eso ¿los roles de qué? yo quiero que tú del entendimiento de cuál es el rol del escritor pero escríbeme eso tú lo que tienes que es redactarme eso que yo quiero que tú digas yo quiero que tú digas claro pero para qué que la alegría del servicio que estás recibiendo o lo diga de una forma que sea convincente que yo quiero que diga eso me encanta esto que sea obvio exactamente que le quede claro esa es una de las frases eso que tú dices yo le he escuchado mucho del cliente es que eso tiene que quedar claro sí sí y no hay que quedar claro que yo quiero que tú digas esto exactamente esta palabra después de esta ok perfecto entonces pero para yo entender yo hace mucho que yo por agotamiento mental hace mucho que yo dejé de cubrir la industria de la publicidad por agotamiento tú me entiendes me dio un shock nervioso una vez me salí hay clientes así que le dicen a ustedes qué hacer y le dicen ok ah bueno pues nada ha cambiado nada ha cambiado hay de todo pero sí la mayoría de los clientes y yo no lo quiero decir como una crítica yo soy publicista también sino que dentro de las empresas no publicitarias sino empresas que quieren hacer su comunicación tienen su equipo de mercadeo que hacen su trabajo y no quieren simplemente dejarle todo a la a la publicidad sino que no este es el trabajo que yo hice yo estoy muy clara de esto es lo que yo quiero decir este es mi mensaje entonces lo que cuesta es saber dónde termina ese trabajo mercadoro del cliente y empieza el creativo el de la publicidad es ahí que está yo creo también que pasa yo creo que también pasa que las personas se toman la cosa demasiado en serio y entienden que su problema es demasiado único entonces yo te voy a decir algo a los anunciantes en mi experiencia les encanta la creatividad que hace otra marca admira pero por qué nosotros no hacemos cosas así porque usted no nos ve pero entonces entonces pero a la hora de ver una idea hay un velo que se forma de espérate no porque mi problema es diferente digo que tu problema como tienda X es más complejo que el de Walmart en Estados Unidos entonces ¿por qué Ikea puede? no no porque lo de aquí es complicado entonces eso es parte como de la mentalidad de isla los países mientras más pequeños son creen que son más únicos y complejos sí es el síndrome de mirarse el ombligo exactamente mirarse el ombligo no no espérate porque el dominicano el dominicano no es nada el dominicano se inventó la bichuela con dulce no porque la gastronomía dominicana del sancocho hay en todos los países es comer arrolla bichuela en todos los países y el patel en hoja y el totón existen todos los países de por aquí con otro nombre la única comida que se inventó aquí de verdad es la bichuela con dulce pero tú dices eso y es como que ¿entiendes? entonces pasa eso un poco es algo muy cultural y lo que yo he visto que más baja esa barrera y levanta una confianza mutua es el entendimiento de que eso no hay que tomárselo tan en serio tú no tienes que tomarte tan en serio tu mensaje al final tú lo que estás persuadiendo a alguien o dándole un poco de 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 la esencia de tu marca en un mensaje o una comunicación para generar una acción tú no estás haciendo un contrato a través de una de un tweet ¿entiendes? de que no porque no estamos alineados y no hay una única forma de persuadir porque estamos persuadir es una cosa que se puede hacer de de cuánta forma exacto yo creo que persuadir se puede hacer de la mejor forma de la mejor forma se puede hacer no intentando persuadir exactamente tú me entiendes si tú si tú intentas muy don't try too hard claro don't you try too hard tú me entiendes tú lo estás intentando muy duramente no 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 a mí no me no intente venderme eso es como la vendedora que estaba llamando todas las horas eso es como el otro día que yo hablaba con alguien que le decía mira hay señales que yo tomo inmediatamente cuando alguien habla conmigo por ejemplo si alguien me dice ¿te puedo ser sincero? ay Dios ok entonces tú no eres sincero nunca entonces ahora yo voy a ser sincero ok o cuando alguien dice yo soy una persona que ya yo borro todo lo que viene después yo soy el mismo Guillermo el mismo que tú conociste cuando teníamos 12 años ese mismo soy yo ajá ya yo salgo huyendo yo me caracterizo por ahora lo peor es si hablan de sí mismo en tercera persona sí hemos hecho una labor ya ok ya olvídalo entiendes como el rey que tiene que decir que es rey no es rey exactamente como un banquero que tiene que convencer a todo el mundo de que le es honrado al final las marcas son como las personas y deben hablar como las personas actuar como las personas y qué tipo de persona es tu marca si habla de esa forma entiende o sea y son personas al final porque quien es que crea y vende las marcas correcto las personas correcto el producto o servicio que tú compras tú no lo puedes no te va a hablar realmente de la persona que lo hizo y que lo vende entonces sí bueno esta muchacha mira la tira ah la mandaba calla para el debes no no eso jamás sí no pero lo has hecho lo has hecho vamos a ver una musiquita vamos a oír a St. John oye St. John pon algo alegre ahora a John Coltrane dime tú dime no yo no sé no pero que tú no sabes lo que es alegre lo que es alegre bueno tú vas a tener que poner tú vas a tener que poner tu propio programa Manny mira después de lo que dijo ahorita sí ya ya después de eso de Torero de Chayag sí óyeme esa no se me olvida nunca es que después de Torero no ha sacado nada que se equipare ok 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 no 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 es que mira de manera educada viejo eso eso es como de que Alejandro Fernández me dice alguien qué buen artista yo hermano el tipo canta con un revólver de mito puesto en la cintura qué es lo que usted me está diciendo por favor o sea no es que ya eso ya es suficiente tú entiendes como que si fuera si fuera un revólver al menos ajá el indio Fernández el indio Fernández dirigía claro con un revólver un caballo le metía un balazo le metía un balazo a cualquier atoro cualquier cítico con una canada un revólver de mito cantando hermano pero de por Dios entonces no viejo no 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 puede ser sí 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 ponga Coltrane sí sí no ah bueno pero ya yo yo tengo a Grant Green aquí ah no idle moments dale un guitarrita bastante deseado dale dale ok estás oyendo BAU Radio el programa de radio de BAU.com.do y de la fundación BAU para la cultura cocina y variedades tan necesarios como respirar por esta tu quisqueya 96.1 FM un corito no tan sano la verdad no eso no era sí sí señores si si yo no hubiera tenido en principio Guillermo Enrique Pérez Germán la vida no hubiera sido tan fácil ok pero ahora es es sencillamente se ha arreglado de manera espectacular porque aquí está Maribel Contreras Maribel yo pienso que ella puede quedarse con ustedes durante las próximas dos horas haciendo el BAU extendido porque ella yo no sé por qué ella ha venido aquí ella ha venido aquí al programa y ella entendió que era a las 7 de la noche ¿por qué? porque ella le dio su gana de entender lo que no era ¿tú me entiendes? entonces ella entra ahora lo más campante hola ¿qué tal? digo yo ¿cómo que qué tal? ¿qué tal te vas sin mí? sí ¿y qué Maribel? bueno bien ¿tú sabes? saluda ay saludo señor saluda tu audiencia pero mira yo tengo que decirle la verdad que le estaba pasando bastante bien oyéndolo mientras mientras manejaba para acá mientras manejaba para acá ok no tenía mucha esperanza de llegar a tiempo no porque tú no llegaste a tiempo tú llegaste a tiempo para despedirlo en el programa no, no lo despide todavía sí bueno bueno señores miren hoy es un día muy importante porque hoy es el día mundial de las telecomunicaciones y nosotros estamos aquí y de la homosexualidad bueno ya eso lo han tratado en todos los programas nosotros podemos hablar de telecomunicación ok bueno pues habla de las telecomunicaciones bueno hay que recordar que un día como hoy también falleció Teo Heras ok estamos en la voz dominicana y que aquí no fue donde empezó todo pero la el arte la cultura la música esto fue un centro de florecimiento a través de precisamente de las ondas hercianas de la radio aquí nació prende un velón la radio no vuela prende un velón a petán para que permita la internet aquí todavía no es que él no suelte tú aquí todavía todavía tú pasas por los pasillos y se te eriza la piel no sé por qué anuncia por favor toda actividad de Liquid Academy todo lo que tienen pendiente y todo lo que viene por ahí ok lo que tenemos pendiente es la charla de Copywriting Zombie con Guillermo Enrique Pérez Germán exacto el 27 de mayo es jueves a las 7 de la noche es online o sea que todos lo pueden hacer desde sus casas si váyanse registrando por nuestra página web que es academy.liquid.do por ahí pueden hacer el registro para que aseguren su espacio y los vemos allá exacto Guillermo dime esa frase de nos vemos allá es curiosa tú viste lo de la lotería me salió un 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 artículo en un medio que decía la fiscalía dice que no va a soltar hasta los ciegos a los ciegos hasta que no digan qué fue lo que vieron con la yo me quedé como mira qué tremendo titular sí yo vi un comento mira en la publicación de Diario Libre que decía el ciego admite que le ofrecieron esa noticia alguien comentó y eso que él nunca ha visto y tú sabes que si tenemos que ser PC no se puede decir ciego con discapacidad visual no ni siquiera no vidente con discapacidad visual y qué pasó con con no sé con ciego porque eso es despectivo ahora decir ciego claro no porque la expresión vidente se refiere a una acción extraordinaria de ver lo que no existe sí de predecir el futuro sí pero también significa el que ve yo no entiendo yo creo que tú le preguntas a una persona con discapacidad visual le dice te molesta que te digan ciego y el primero así quizá que yo soy ciego entiendo y bueno Borges una vez estaba en un evento de poesía y cosas entonces le dice un tipo un mesero maestro cómo está él era bastante simpático aparentemente Borges yo francamente lo dudo a nivel personal pero y Borges le dice buenas tardes buenas tardes qué usted va a querer va a querer tinto o blanco y le dice Borges francamente a mí me da igual yo no veo no veo nada o sea o sea si dame el que tú quieras si dame el que tú quieras que cruel sí 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 señores muchísimas gracias por haber estado incluyendo Maribel Contreras que ha llegado más tarde que el carajo yo les agradezco su interés en estar aquí incluyendo Maribel Contreras quien vino a pesar de todo que siguió conduciendo y está chequeando ahora su iPad ahí bueno tiene las telecomunicaciones telecomunicados dime Maribel no lo que pasa que estaba buscando un poema de Edgar Reyes un escritor de Monteplata que era novidente en su época el que era Belía Beltrán también novidente hay este poema de Edgar que dice me negaron la mar no conozco los lienzos de Leonardo ni de Fidias la genial arquitectura me es ajena de Venus la hermosura y el pálido vestido de los nardos no he visto al gran Apolo Dios Gallardo ni a los demás olímpicas criaturas ni al tiempo detenido en la pintura ni en la triste estación de cielos pardos pero conozco exámetros de Homero y de Milton el perdido paraíso y de Hamlet su cruel suerte macabra me negaron la mar mas no el velero y en mi noche cerrada hay un hechizo más grande que la luz es la palabra wow bien así cerramos así cierra BAU Radio con el poema de Edgar Reyes Edgar Reyes en boca de Maribel Contreras muchísimas gracias por haber estado cuídense y cuiden a otros